Bueno, es la primera vez que hacemos la pegada de carteles aquí en la provincia de Ciudad Real. De hecho, es la primera vez que PACMA se presenta en todas las provincias de España. Me parece que solamente cuatro o cinco partidos lo han conseguido presentarse en todas, pero nosotros estamos ahí y aún así hay muchos medios de comunicación que nos siguen silenciando. También salió una noticia en la que decían que el Partido Socialista llevaba la lista más igualitaria, más paritaria de todas y nosotros tenemos que decir que el 75% de los cabezas de listas del PACMA son mujeres. Es decir, que hay muchas cosas que se nos silencia, pero bueno, nosotros estamos muy contentos aquí en Ciudad Real, hemos empezado muy fuerte. Ahora mismo me acaba de llamar una chica que quiere ser voluntaria para la campaña y bueno, con mucha fuerza. Y aquí en Ciudad Real de verdad creemos que hacemos mucha falta al Partido Animalista porque la caza y la tauromaquia están muy arraigadas, pero lo bueno es que los taurinos y cazadores cada vez son más viejos y menos. Y bueno, nosotros vamos para adelante y desde el Partido Animalista pedimos el voto a todas aquellas personas que son sensibles con los animales, ya que somos el único partido que lleva nuestro programa tajantemente el fin de la caza y el fin de la tauromaquia, sin quitar subvenciones ni nada. Tajantemente abolir tauromaquia y acabar con la caza. Muchas gracias.